En inmediaciones de una finca ubicada en zona rural del municipio de Aguachica, fue asesinado un hombre identificado como Luis Alfredo Rincón Molina, de oficio agricultor, quien presentaba varias heridas por arma de fuego. En inmediaciones de una finca ubicada en la vereda Planada, zona rural del municipio de Aguachica, fue localizado el cadáver de un hombre con dos impactos de arma de fuego, en hechos que son materia de investigación para las autoridades. La víctima fue identificada como Luis Alfredo Rincón Molina, quien presenta dos disparos en la región maxilar superior y el cuello. El cuerpo fue localizado por moradores de la zona, quienes dieron parte a las autoridades asegurando desconocer las circunstancias en que ocurrió el crimen de este agricultor. Al lugar acudió personal de la Sijín de Aguachica, quienes realizaron los actos urgentes y trasladaron el cadáver a la morgue de medicina legal. Los móviles y autores de los hechos son materia de investigación para las autoridades. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!